La Municipalidad de Pérez Celedón ya inició la colocación de las graderías para observar de una mejor manera dos de las actividades del Festival Luces del Valle, por lo que se genera en este momento un colapso vial mayor en la zona, debido a las labores que se tienen. Así que si usted quiere ver de una manera más cómoda el Festival Luces del Valle, este año nuevamente se colocan graderías. A diferencia de años pasados, en esta ocasión solo se van a colocar dos, a los costados norte y oeste del Parque de San Isidro de El General, mientras que la que se ubicaba frente al supermercado Copiagri Central en esta ocasión no se instalará. La gradería del costado oeste tiene capacidad para 600 butacas y la del costado norte 1.300 personas. Si hablamos de precios para el tope nocturno que será el 9 de diciembre, el valor de las entradas es de 1.000 colones sin butaca y 2.000 colones con butaca, mientras que para el desfile están en 6.000 colones sin butaca y 8.000 colones con butaca. Cabe indicar que para ambas actividades el precio se mantiene para los niños y bebés con sillas, mientras que los bebés cargados no pagan. Estas entradas se pueden adquirir en las cajas recaudadoras de la Municipalidad de Pérez Celedón.